¿Qué protocolos utilizan de registro para la embarcación en el momento de salir? En el momento de salir nada más están pidiendo nombres, nombre de la flaca y matrícula de los barcos para ver si no están, por qué cosa, si entra alguien y para sacar la embarcación no estén robadas y a la hora de regreso se vuelven a pedir el control, se llevan los controles de a partir de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche son los únicos que llevamos el control y ya vuelven del ingreso, es nombre y otra vez es placa aunque venga a entrar al mismo carro y todo eso se vuelven a pedir los nombres y se vuelven a registrar horario y salida todo lo que se está manejando ahorita y ya por qué cosa, si hace un robo o alguien entró de sacar una embarcación ya tenemos todo el apunte de cuántos barcos están saliendo de aquí y pues estamos esperando hasta las 7 de la noche para ver cuántos más pueden sacar más embarcaciones ¿Hay algún horario que exerzan para guardar la seguridad de aquí de las embarcaciones? Hasta las 7 de la noche, hasta las 7 ya se cierra todo y ya si necesitan apoyo para volver a sacar otras embarcaciones ya se habla directamente con la empresa para volver a abrir la reja para volver a sacar la embarcación, ahorita pues tenemos el control hasta las 7 o sea que no se queda nadie durante el turno de la noche Nadie, nadie se queda ahorita, hasta las 7 se cierra y ya nos vamos porque aquí es un tema peligroso, está oscuro, no hay nada de luz y cuando estamos en la zona de lagarto pues no se puede quedar nadie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!